Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Ay, haces que la nota nunca se me va Y no hace falta nada, así estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estás cerca de mí Tus ojos color café se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche siempre me tira Le digo los planes y si la busco de una se activa Trae la ropa que tarde se acalparé La dejo aquí conmigo Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Ay, haces que la nota nunca se me va Ay, no hace falta nada, así estás tú Ven que no quiero más nadie Ven que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levántame antes que te vayas Solo tu boca lo que desayuno Siempre espero el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tu número uno Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica y esa carita y ese tatu Ay, haces que la nota nunca se me va Ay, no hace falta nada, así estás tú Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica y esa carita y ese tatu Ay, haces que la nota nunca se me va Ay, no hace falta nada, así estás tú Y tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Ay, haces que la nota nunca se me va Ay, no hace falta nada, así estás tú Ay, no hace falta nada, así estás tú